Ay nena linda, andai sin él te queda cabrón Uh oh, estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Uh oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Diantre, mala mía que lo trago a mí y me cambien Te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Eh, eh, ma, eh Y es yo de tequila a los lobos, estoy lejos como un robo Mezclando bebida con todo, estoy que el mojito lo entro Más la mía que lo trago a mí y me cambien Te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Que borracho estoy Que borracho estoy Que borracho estoy Que borracho estoy Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa